¡Yey! ¿Cómo va? ¡Buenas tardes! Muy pero que muy buenas a todos chavales y bienvenidos aquí a una nueva reacción Hoy tenemos la reacción de Rain, ¿vale? Rain 2 o Rain, no sé cómo se llama realmente la canción Es brutal, seguimos con el álbum de Trueno Y sinceramente os están encantando los vídeos Y a mí, todavía más Sinceramente estáis totalmente locos Y de verdad os llevo en el corazón, sois enormes Y seguís dándoles apoyo Muchísimas gracias a todas las personas nuevas, ¿vale? Que han dejado su like, se han suscrito por este álbum O por otro vídeo de lo que sea Y estáis reciente en el canal porque es que literalmente estáis llegando muchísimos De verdad que os le agradezco a muerte Ya sabéis, chavales, si sois nuevos, una suscripción y un like se agradece muchísimo Y que me sigáis por Instagram todavía más Ya sabéis que el álbum lo reaccionamos completamente en Twitch Que tenéis el enlace en la primera línea de la descripción Y un comentario fijado, como no Con el enlace a Twitch Y que nos vayamos ahí a ver, a hacer reacciones, ¿vale? Así que nada, chavales, muchísimas gracias por el apoyo Y vamos con el dentro vídeo ¡Go! ¿Quién ha producido esto otra vez? ¿Quién ha producido esto otra vez, tío? Es que tiene... Ah, chavales, es que tiene, vamos a ver Producido by Showbox, Tayu y Tatul Vale, hasta ahí estamos Pero luego tiene un instrumentista Un tío a la guitarra, que es Renzo Luca Luego un ingeniero de mezcla Luego un ingeniero de mastering Y un diseño de animación Y luego está mi padre Y te saca otro ingeniero Que tiene ingenieros puestos para hacer un álbum Es que esto es la sacada ¡Vaya fumada, tío! Vale, huele a canción sentimental Canción tranquilita No lo sé Porque luego ya sabéis lo que pasa Las anteriores han empezado también un poquito tranquilitas Pero luego de pronto Nos ha hecho en el culo Pan, pan fuerte Y no sabíamos ni dónde estábamos Hostia, ¿cómo se escucha? ¡Hala, hala, verga! No sé qué le han hecho a la voz Pero se escucha muy exageradamente bien ¿De dónde? No, es que ya no es una pregunta Ya es una pregunta retórica O como lo queráis llamar ¿De dónde se saca esto? Si no me conocéis, me presento Solo yo me conozco al 100% Tengo más problemas que pensamiento Corazón blando, pero más frío que el viento Con esas dos barras Y te vas al suelo ahora mismo Nos rendimos hacia los pies de trueno Que siga con esa Me da miedo lo que puede pasar ahora Me da miedo lo que puedo pasar ahora Porque sinceramente huele al típico cambio brutal En el que dice tu cuerpo No sé si merezco esto Pero me está dando mucho por el ano Y pareció ahora mismo una tubería Bien, bien Pensaba yo que se iba a ir de madres Pero no Se ha puesto bien, chavales Se ha puesto bien Yo pensaba que literalmente Nos podríamos ir a la mierda Vamos allá Joder Y ahora se mete otra vez en un rock Se mete otra vez en un rock No sabemos que queréis que os diga Pero se está metiendo completamente otra vez En un rock ¿Por qué? Pues no lo sé No sé Escucha, Anthony No sé si te acuerdas de mí Pero no sé Sigo siendo mod de tu canal de YouTube Pero es que llevo meses sin ver tus vídeos Porque tuve un problema personal Sorry, pero yo estoy 24-7 Dale, papi Esta es buena parte Esta es buena parte porque es una canción de reflexión Ha empezado como hemos visto a tope Vale, natural Bien, bien Pero luego se ha ido metiendo un poquito más en profundidad En lo que son sus aspectos personales En lo que es su vida Etcétera, ¿vale? Y ya ahí se ha partido todo Se ha ido totalmente de madre Y a olvidarse, la verdad Hostia, tío Es que son frases de decir Es que es real O sea, es que no son frases típicas de que se tira el farol No, no, no No, no, no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Gracias a mí A que yo estoy laburando Trabajando, como lo queráis llamar Y ahí le doy fuerte Ya no hay lamentos De nada si te represento Fuck Yo solo canto mi vida No busco salidas Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo Pero otra me encuentro Otra no cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no la atiendo Tengo mi estilo Marcado de acento No sé dónde Pero sé que estoy yendo Buscas el futuro Puro estás viendo Pines para quedar Mi chato aquí adentro Es que es para analizar esto De verdad No quiero hacer una reacción Análisis Pero por favor Daros cuentas de esto ¿Vale? Solo quiero que os deis cuenta De la terminación Y de cómo ha sido capaz De encadenar Todo lo que quiero expresar En putas 5 o 6 palabras En cada línea Y en saberlo Tío, saberlo De verdad Esto es maravilloso Ya está Lo que acabo de decir Dejo mi vida en cada renglón Esto lo demuestra O sea Esto lo demuestra Pero Chapeo ¿Cómo? 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 Si te digo que voy a ser rico ¿Por qué lo presiento? Por mi risa Mi pena Mi esfuerzo Mi noche despierto Todos me decían Que no serviría el esfuerzo Ahora mira dónde estamos Pregúntame si me arrepiento Si estaba lista Otro tema que sinceramente No tiene desperdicio Es que No hay una canción Que yo diga Bueno, sí, tal La primera de Nicky Nicole Es bomba Bomba La primera del álbum De 21, 19 O algo así Se llamaba Bomba Bomba Explota fuerte Esta Un poquito más tranquilito Pero bomba Bomba De esto que te la puedes Incluso ingerir Muchísimas gracias Joder, me voy a partir el cuello De bailar Mi novio me está escribiendo Y quiero ver el directo Muy simple Dile Luego te mando un nude Baby Nos vemos en un rato Está sencillo A que te acabo de solucionar Ya está La última barra Ha sido la que define el tema Quedate la mona Y que sigo real No me vendo No lo sé Es que no sé Que os puedo decir Voy a dejar la competición Me voy a dedicar Al tema de la música Pues no sé Que te renta más Sinceramente No sé que te renta más Es como Es como multitarea Drones multitarea Coge temas Los parte Coge rivales En la FMS Competiciones En lo que sea Los parte ¿Qué más quieres, nene? O sea, es que no lo sé Sinceramente Bruta Atrevido a estar reaccionada Es que ahora mismo Estoy flipando Bueno, no sé En qué nivel vamos a llegar Cucumel ¿Qué? Tú también opinas lo mismo, ¿no? Yo como las intro y las outro Las grabo después De editar el vídeo Es que me parece brutal Es que lo siento muchísimo Pero es que son brutales Las canciones Yo Me quito el sombrero Y tú dirás ¿Qué sombrero? Y entonces yo me cogiré Y me arrancaré el pelo Bueno, señores Espero que os haya gustado Como no el videíto Like y suscripción Se agradecen Y nos vemos en la próxima, gente Un besazo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!